Buenas a todos, en este vídeo te quiero mostrar algunos consejos y trucos desconocidos que puedes hacer con tu Dual Sense Edge en la PS5. Son funciones realmente útiles que muchos desconocen y te permitirán sacar el máximo partido a tu mando. El primer consejo es la zona muerta del L2, puedes pensar que es algo que no importa mucho, ya que necesitamos que este botón sea rápido, especialmente en shooters. Pero la mayoría de juegos de disparos tienen preestablecidas zonas muertas en los gatillos que no se pueden cambiar, haciendo que al apuntar tengamos que pulsar durante más recorrido el L2 para que el arma empiece a apuntar en el juego. En cambio, si limitamos la zona muerta del L2 de 0 a 1 y ajustamos el recorrido del gatillo al menor posible, eliminamos cualquier tipo de restricción en el juego, haciendo que el apuntado sea prácticamente inmediato. Para hacer esto, simplemente tienes que entrar en los ajustes de la PS5. En el menú pulsa en accesorios. Ahora en la parte izquierda elige el mando inalámbrico Dual Sense Edge y en la parte derecha entra en perfiles personalizados. Crea un perfil o entra en uno que ya tengas creado y ajusta la zona muerta de los gatillos. Aquí podrás establecer en el L2 desde 0 hasta 1, haciendo que el apuntado sea más rápido. Otro consejo es la personalización del joystick izquierdo. La mayoría de personas utilizan la curva predeterminada en el joystick izquierdo y sólo cambian la del joystick derecho, especialmente si juegan shooters. Pero ajustar correctamente el joystick izquierdo da una gran ventaja a los propietarios del Edge sobre los jugadores del Dual Sense estándar en determinados juegos. Esto se debe a que la mayoría de juegos no te dejan ajustar la curva de respuesta del joystick izquierdo. Por ejemplo, en juegos de fútbol o deportes o incluso en juegos de coches, cambiar la sensibilidad del joystick izquierdo nos dará ventaja al hacer movimientos más rápidos y más inmediatos. El siguiente consejo está relacionado con los limitadores de la zona muerta del gatillo R2. Mucha gente piensa que si lo establecen en 0 a 1 van a disparar más rápido, pero esto no es así. Es más, puede hacer que dispares aún más lento. Esto se debe a que la mayoría de juegos de disparos competitivos tienen límites de tiempo para disparar en algunas armas. Ejemplo de ello son juegos como Fortnite, Apex Legends o Call of Duty. En estos casos, si disparas muy rápido, la mayoría de balas serán ignoradas, ya que la pulsación está por debajo del tiempo límite del juego. Mi consejo es que no establezcáis una zona muerta muy baja, pero sí acortéis el recorrido del gatillo, ajustándolo en la parte trasera del mando. El cuarto truco que puedes hacer con tu DualSense Edge es que puedes silenciar todo el audio con tan solo pulsar un botón, incluido el micrófono. Tan solo tienes que mantener pulsado el botón de silencio que está situado debajo del botón PlayStation. Al hacer esto se silenciará todo el audio. También puedes mutear solo el micrófono, en este caso no lo mantengas pulsado, simplemente haz una sola pulsación y lo silenciarás. También puedes ajustar el volumen del juego utilizando los botones FN. Para hacerlo tan solo tienes que pulsar el botón FN y las flechas del pad para subir o bajar el volumen y también el balance de audio con las flechas izquierda y derecha. Esto es muy útil, ya que no tienes que entrar en los ajustes o el centro de control de la PS5 para hacerlo. Otra cosa que mucha gente no sabe que puede hacer desde el mando es que puedes cambiar el perfil del mando manteniendo pulsado el botón FN. El DualSense Edge nos permite crear varios perfiles, pues simplemente pulsando este botón podemos cambiar entre uno u otro sin tener que perder tiempo entrando al menú de ajustes. Otro consejo importante tiene que ver con el retraso de entrada del DualSense Edge. El mando tiene un retraso de entrada muy bajo si lo conectamos por cable USB, pero será mucho más rápido si lo conectamos a los puertos USB traseros o al USB tipo C frontal. Esto se debe a que estos tres puertos son USB 3.0 y consiguen mayores velocidades de transferencia. La conexión Bluetooth del Edge también es más rápida que la de un DualSense normal, pero si tienes un teléfono móvil, un router, altavoces o cualquier dispositivo magnético cerca del mando, puede crear interferencias afectando a la latencia y provocando algún retraso de entrada. Por lo que mi consejo es que si puedes, juega con cable USB para tener el menor retraso de entrada posible. Es importante que si te decides por usar el DualSense Edge por cable USB vayas a los ajustes de la PS5. Entra en accesorios. Elige mando general en la parte izquierda. Y aquí le tenemos que decir que el método de comunicación es por cable USB. Una vez cambiado, si entramos en el centro de control de la PS5 deberías ver el icono de la conexión USB junto al mando. Esto significa que la conexión se está realizando a través del cable. El siguiente consejo está relacionado con la autonomía de la batería. Como ya sabrás, la duración de la batería en el DualSense Edge es algo más limitada que con un DualSense estándar, dándonos unas 4 o 5 horas de uso si lo usamos de forma inalámbrica. Puedes ajustar la vibración o los gatillos adaptativos para aumentar un poco la duración de la batería. Para cambiar estas opciones simplemente tienes que ir a ajustes. Entrar en accesorios. En la parte izquierda elegir mando inalámbrico DualSense Edge. Y en la parte derecha podrás cambiar la intensidad de la vibración y la intensidad del efecto del gatillo. El siguiente consejo tiene que ver con la personalización estética del DualSense Edge. Hay varias aplicaciones en PC, como DS4 Windows o DSX, que nos permiten hacer muchos tipos de personalización en el mando. Una de las funciones más utilizadas es cambiar el color de la luz del mando, dejándolo con la iluminación que más nos guste. Lo malo es que esto solo se verá reflejado si jugamos en PC. Cuando conectemos el mando a la PS5, las personalizaciones desaparecerán. Por último, quizás el consejo más importante es personalizar la curva de sensibilidad del joystick derecho. Esto nos permite ajustar a nuestro gusto la sensibilidad del joystick derecho, dándonos una gran ventaja sobre usuarios con el DualSense normal. Además, también nos da ventaja sobre otros mandos profesionales, ya que la PS5 da prioridad a la curva de sensibilidad del DualSense Edge que hayamos elegido, aunque la sensibilidad del juego sea otra. Por lo que si consigues aprovechar esta característica, te va a dar una gran ventaja en juegos competitivos. Y esto es todo, espero que este vídeo te haya sido útil, si es así déjame un like y suscríbete para seguir apoyando el canal. Y si tenéis cualquier otra duda o pregunta, no dudéis en dejármela en los comentarios. Hasta el próximo vídeo.